En esta ocasión hemos realizado un dibujo de la cancha de tenis con toda la información que nos da el problema. Tenemos el sistema de referencia, los ejes X e Y en metros, vemos que el eje X coincide con el piso de la cancha y el eje Y coincide con el punto inicial de la pelota, es decir donde la pelota es golpeada horizontalmente para que logre hacer su trayectoria semiparabólica. La pelota es golpeada a una altura de 2.15 metros del suelo, nos dice también el problema que desde el jugador hasta la red hay una distancia de 13 metros y que la red tiene una altura de 90 centímetros, es decir 0.9 metros. La primera pregunta de este problema es que cuál es la velocidad mínima requerida para que esta pelota logre pasar justo por encima de la red. Y la segunda pregunta nos dice que dónde golpeará el suelo de la pelota, entonces cuál será esta distancia que hemos llamado en este dibujo como X máximo, es decir el alcance máximo horizontal de la pelota. Para que en el deporte del tenis el saque o el servicio sea considerado como bueno, la pelota debe caer en esta zona. Y desde aquí hasta esta otra línea la cancha tiene 6.40 metros, entonces lo que vamos a determinar en el problema es cuánto es esta distancia, es decir desde la red hasta el punto donde golpea la pelota cuánta distancia hay y de esa manera podemos determinar si el servicio es bueno o no. Entonces vamos a realizar el dibujo de este mismo sistema de referencia con la trayectoria de la pelota pero ya en forma plana. Vamos a considerar tiempo 0, el momento del saque, vamos a llamar tiempo T1, el instante en que la pelota pasa por encima de la red y tiempo de vuelo, el instante en que la pelota toca el suelo. Allí tenemos entonces el dibujo con el que vamos a trabajar, tenemos la trayectoria semiparabólica de la pelota en color verde, tenemos 2.15 la altura desde donde es golpeada la pelota, aquí tenemos la red que tiene una altura de 0.9 metros, esta que habíamos determinado por acá, tenemos 13 metros la distancia que hay entre el punto del saque y la red, esta distancia, y aquí es máximo la distancia desde el saque hasta el punto donde la pelota toca el suelo. Habíamos dicho que en tiempo 0 es el momento del saque, el momento en que empieza a moverse la pelota, es decir, aquí, este instante corresponde al tiempo T1, que es cuando la pelota pasa justo por encima de la red, y tiempo de vuelo, el instante en que la pelota golpea en el piso. Vamos a construir entonces las ecuaciones cinemáticas para este problema. Comenzamos con la ecuación de posición en Y, vamos a reemplazar allí la información que conocemos. La gravedad se toma como 10 metros por segundo cuadrado, la velocidad inicial es desconocida, el ángulo teta vale 0 grados por tratarse de un disparo horizontal, y la posición inicial en Y para la pelota es 2.15 metros. Seno de 0 grados vale 0, por lo tanto todo ese término queda convertido en 0. Entonces, la ecuación queda así, y esta será la ecuación número 1 para este problema. En esta ocasión no necesitamos la ecuación de velocidad en Y, la que se obtiene derivando la posición vertical, porque no nos preguntan por la velocidad en otros instantes. Luego podemos pasar a encontrar la ecuación de posición en X. Entonces, escribimos el modelo y reemplazamos allí la información que tenemos. Velocidad inicial no se conoce, el ángulo teta es 0 grados, y la posición inicial en X para la pelota es 0. Coseno de 0 grados es 1, por lo tanto, X es igual a velocidad inicial por tiempo. Esta será entonces la ecuación número 2. Vamos a escribir estas dos ecuaciones por aquí. Allí tenemos las dos ecuaciones, y continuamos con el análisis del problema. Decimos que cuando el tiempo es igual a T1, es decir, aquí en este instante, la posición Y de la pelota es 0.9 metros, es decir, está justo en la parte superior de la red. Esta información la vamos a sustituir en la ecuación número 1. Entonces, la escribimos, y vamos a reemplazar Y se sustituye por 0.9 metros, tiempo se sustituye por T1, y vamos a hacer entonces el despeje del tiempo T1. Vamos a pasar este término que está negativo al lado izquierdo, nos llega positivo, dejamos 2.15 en el lado derecho, y pasamos 0.9 para acá. Entonces, llega a restar. Nos queda 5 por T1 al cuadrado, es igual a 1.25, el resultado de esa diferencia, despejamos T1 al cuadrado, nos queda 1.25, dividido entre 5, de allí este cociente nos da 0.25, y sacando raíz cuadrada a ambos lados, vamos a obtener un tiempo T1 igual a 0.5 segundos. Entonces, desde que la pelota es golpeada por la raqueta, hasta que llega al sitio donde se encuentra la red, transcurre un tiempo de 0.5 segundos. Ahora, decimos que cuando el tiempo es igual a T1 igual a 0.5 segundos, entonces la posición en X de la pelota es 13 metros, y esta información la podemos sustituir en la ecuación número 2. Entonces, tenemos X vale 13, velocidad inicial no se conoce, y el tiempo es T1, es decir, 0.5 segundos. De allí despejamos la velocidad inicial, nos queda 13 dividido entre 0.5, y eso nos da una velocidad inicial de 26 metros por segundo. Aquí respondemos entonces la pregunta A. Esto quiere decir que la velocidad mínima, con que debe ser golpeada la pelota, para que logre pasar por encima de la red, justo por encima, será 26 metros por segundo. Aquí, en la ecuación 2, ya podemos cambiar la velocidad inicial por 26. Ahora decimos que cuando el tiempo es igual a tiempo de vuelo, es decir, aquí en este instante, la posición Y de la pelota vale 0. Sí, es porque ha llegado justo al nivel del suelo. Entonces, esta información la sustituimos en la ecuación número 1. La ecuación de posición en Y. Entonces, reemplazamos, Y se vuelve 0, el tiempo se convierte en tiempo de vuelo, y vamos a realizar poco a poco el despeje de ese tiempo de vuelo. Pasamos ese término que está negativo al lado izquierdo, nos queda positivo, despejamos tiempo de vuelo al cuadrado, nos da 2.15 dividido entre 5, esa división nos da 0.43, y sacando raíz cuadrada a ambos lados, tenemos un tiempo de vuelo de 0.66 segundos. Entonces, este es el tiempo que transcurre desde el momento en que sale la pelota, disparada horizontalmente, y el instante en que golpea el suelo. Entonces, tenemos tiempo de vuelo igual a 0.66 segundos. Finalmente, decimos que cuando el tiempo es igual al tiempo de vuelo, que nos dio 0.66 segundos, tenemos que la posición X de la pelota es X máximo, es decir, el alcance máximo horizontal. Esta información la sustituimos en la ecuación número 2. Entonces, tenemos donde está X, X máximo, donde tenemos el tiempo, 0.66. Realizando esa multiplicación, nos da 17.16 metros. Este será entonces, el alcance máximo horizontal de la pelota. Es decir, desde el punto donde es golpeada hasta el punto donde hace contacto con el suelo, hay una distancia horizontal de 17.16 metros. Vamos a cambiarla por aquí. Entonces, este valor es 17.16 y observamos que desde la red hasta este punto tendríamos una distancia de 4.16, la diferencia entre 17.16 y 13. Esto nos dice que ese servicio es bueno, porque decíamos al comienzo que es reglamentario que la pelota caiga dentro de la zona que dista 6.40 metros de la red. ¿Sí? La línea está más o menos por acá. Entonces, vemos que la pelota cae perfectamente dentro de la zona permitida. De esta manera terminamos el problema. ¡Gracias!